Cuando tu primito escucha música de adultos Oye Carlitos, me dijo tu mamá que te pusiera una canción Si primo, si ponme música Bueno, te voy a poner esta canción porque veo que está de moda en los niños, yo creo que te va a gustar Encontré al patito Juan En la esquina del tagüe Encontré al patito Juan En la esquina del tagüe ¿Por qué pones esa cara? ¿Qué no te gustó o qué? Esa música a mí no me gusta, dame este teléfono, yo voy a poner una canción más padre, esta sí es de moda A ver, entonces, ¿cuál? Escucha